La capacidad intelectual es por la cual se mide la sinceridad. Claramente estoy diciendo, entonces no me hagas una marcha del feminismo, porque claramente estoy explicando que lo que estás defendiendo no es el feminismo. Si Cande Betrano, en Nacional de Rock Radio, habla de Faker, y vos en la U haces esa operación, y en FM Metro se hace la otra operación, y en FM la tribu la otra, está quedando más que demostrado que es un pacto con la derecha, y es una intención de la derecha jurídica el tener como plano de excusa usar el feminismo para hacer encortinados bajo los cuales se puede hacer persecuciones a gente de ideología de izquierda, porque yo soy de ideología de izquierda. Primero que nada, lamento mucho demostrar de vuelta, otra vez más, que usás a las pibas y a las mujeres mintiéndoles, engañándoles, llenándoles el marulo, cuando lo último que defendés es el feminismo. Y en segundo término, de vuelta vuelvo a lamentar que seas responsable jurídica de los asesinatos de mujeres y de varones, y que encubras y quieras censurar y borrar material que sirve para dilucidar la verdad, porque demuestra que sos como el Vaticano y como la Iglesia, querés plantear un dogma que defienda tus intereses y que lo repitan un montón de chicas y de mujeres, aunque se vean perjudicadas y lastimadas por seguir tu orientación directiva. Y bueno, más triste que eso, no creo que haya mucha cosa más al respecto. No solamente por cuestiones obvias, sino porque además terminás encubriendo todo un montón de patotas mafiosas, de matones, ultramachistas, y vos a eso lo llamás feminismo, no cortina de humo a la corrupción de la derecha, que es lo que realmente ejerces. Yo te diría que te bajes y te desmontes de ese discurso y no llames más feminismo a lo que haces, llámalo por su nombre, corrupción. Y te lo digo claramente, porque no tienen la culpa las mujeres que son sinceramente feministas, no tienen la culpa de tus ejercicios de corrupción.